¡Hola Aries! Hoy es viernes 1 de junio de 2018 y obviamente primer día del mes de junio. Con los tránsitos astrales que compartes con la situación energética que te acompaña hoy, deberás hacer acopio de tu experiencia y diplomacia para no responder con un ex abrupto a un compañero de trabajo que te tiene harto o harta o un vecino o vecina molesto. Paciencia y empatía es todo lo que necesitas en estos momentos tan importantes para tu vida laboral y social. Procura no exaltarte demasiado ante las injusticias que puedas ver hoy. Es muy probable que recibas un pago atrasado o una noticia que puede implicar un aumento de tus ingresos por diferentes vías. El carisma de tu personalidad fascinante de fuego te ayudará a recuperar terreno perdido en el amor y avanzar hacia nuevas metas y alegrías. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud existe cierta hipersensibilidad cutánea en este día y debes cuidar lo que aplicas a tu piel porque tu capacidad de absorción está muy elevada. No vayas a ponerte cualquier producto sin haber leído previamente sus contraindicaciones, avisos y productos. En cuanto al trabajo, no es día para pensar en el trabajo y consumir tus energías en algo que realmente no merece la pena. Lo importante es concentrarte en tus asuntos personales, familiares y dejar a un lado esas inquietudes laborales y disfrutar de este viernes feliz de amor con los tuyos. Sí puedes desconectar de tu trabajo muchísimo mejor. En cuanto al dinero, si te lamentas porque el dinero no te rinde y no puedes comprar todo lo que deseas, hay buenas noticias para ti, ya que empiezas un ciclo distinto en el que entiendes mejor tus posibilidades y sabes cómo administrar tu economía. Recibirás un ingreso inesperado muy pronto, pero debes gestionarlo bien porque puede que llegue en un momento en el que pienses que debes gastártelo cuanto antes y sería mejor no hacerlo. En cuanto al amor, no te impacientes, deja que cada cosa caiga por su peso. El clima amoroso que te envuelve hoy trae alegría y felicidad a tu vida, pero recuerda que muchas veces sin darte cuenta has echado a perder una relación o un inicio de relación por apresurarte a la hora del amor. Si estás soltero o soltera, se avecina un fin de semana de inspiración y estarás viviendo una preciosa aventura en estos próximos días. Así que sal y haz algo divertido hoy. En cuanto a tu nivel energético, estará muy muy alto. La situación positiva es tu capacidad sensible para comprender las motivaciones ajenas, o sea, la capacidad que tienes para empatizar con los demás y sobre todo extraer una lección de lo que ves. En cuanto a lo negativo, cuidado con dar consejos que no te han pedido o hablar o opinar cuando nadie te ha pedido ni tu opinión ni tu consejo, porque como eres un signo muy natural, puedes sobrepasarte sin darte cuenta, por supuesto, sin ninguna mala intención. En cuanto a las compatibilidades, este viernes te irá muy muy bien si tu pareja es de un signo de agua como cáncer, escorpio y piscis. En negativo, evita confrontaciones o discusiones con personas del signo de Leo y también de acuario. No olvides lo que te digo siempre, solamente si discutes. Si no discutes, se vuelve neutral. En general, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua, Tauro, Virgo, Capricornio, así como con cáncer, escorpio y piscis, con los demás signos de forma neutral. Aprovecha estos consejos y haz que tu día merezca la pena. Hasta mañana, Aries. Disfruta de tu día.